Seguimos muy pendientes de los compañeros que están dando ejemplo con la donación de sangre en esta jornada, compañeros de Radio Televisión Canaria, que está a casa, se vuelca con esa campaña, con Somos Vida, a las puertas del Centro de Producción de Televisión Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, está ubicada una unidad de donación. María Mendoza, durante toda la mañana han sido muchos los donantes, ¿verdad? Normalmente usamos este medio, que es la Televisión Pública, como servicio público, para hacer llamamientos a la población para que colaboren la donación de sangre. Y la donación de sangre es muy importante, recordamos, lo hacemos cada día, no nos cansamos, que son necesarias 300 donaciones en Canarias al día. Pero hoy, con motivo del Día Mundial de la Salud, hemos querido ser nosotros, los trabajadores y trabajadoras de Radio Televisión Canaria, los que aportemos nuestro granito de arena en esa labor que nos beneficia a todos y que además podemos hacer de forma gratuita. Y con ello, respondo a lo que me preguntabas, Antonio, son muchos los compañeros y compañeras, no solo rostros conocidos de la tele y la radio, sino personal en general de la Radio Televisión Canaria, los hemos visto incluso en directo durante la mañana, también representantes políticos, los que han pasado por esta unidad de donación, que estamos viendo ahí en imagen, que está situada en el polígono del Cebadal, donde se encuentra el centro de producción de Las Palmas de Gran Canaria. Aquí lleva toda la mañana también Pilar Pérez, ella es promotora del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia. Pilar, muy buenas tardes. Pilar, seguro que tú nos puedes contar mejor cuántas personas han pasado por aquí durante toda la mañana. Pues la verdad que ha sido una mañana bastante productiva, hemos tenido alrededor de unas 30 personas que se han acercado a donar dentro de todo el personal de Radio Televisión Canaria, como bien has dicho, y ha sido muy fluido y nos han dado una oportunidad dentro de la responsabilidad social corporativa que las empresas nos dejen estar en estas empresas, para que el personal pueda participar y formar parte de este mundo de la donación. Decía, Radio Televisión Canaria se suma con esta campaña Somos Vida, es muy importante, al Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia para colaborar en su labor, que es la donación de sangre. Pero hay que recordar, lo decía al principio, que es muy importante, cada día son necesarias 300 donaciones en Canarias. Pilar. Sí, correcto. Como bien dices, las 300 donaciones son importantes porque de esa manera podemos abastecer todas las necesidades hospitalarias debidas a las diferentes patologías, ¿no? Como son en los partos, que se necesita mucha sangre, a las personas que tienen patologías de oncología, los accidentes de tráfico, las cirugías diarias que se tienen que hacer. Y siempre que tengamos un esto suficiente para poder dar cobertura a toda esa necesidad, pues el servicio de la sanidad se puede dar adecuadamente. Si esas donaciones no se llegan, pues sí que nos vemos un poco más limitados y tendríamos que atender solamente urgencias. Por eso es tan importante el compromiso social de la donación. Pues Pilar, muchísimas gracias por atendernos. Seguiremos aquí a lo largo de todo el día, Radio Televisión Canaria, colaborando con el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia. Hoy le hemos puesto rostro a los donantes, pero son muchos los donantes anónimos y gracias a ellos también somos vida. Recordar que esta unidad de donación estará aquí hasta las 7 de la tarde y que puede venir cualquier persona que así lo desee. Gracias María, nos quedamos con ese mensaje.